¿Cuál fue el primer síndico de aquí de los soportados? Nazario El primer síndico de aquí fue Nazario En 1998 al 2002 El ayuntamiento estaba ubicado ahí en la casa vieja del Papa ¿Tú tienes conocimiento sobre un camión recolector de basura que compró Nazario en su gestión? Sí, un camión blanco Compró un camión blanco Yo, Toñito y Benavés y uno cuando recogía no basura Beli recibió el camión Que cuando llegó el camión La bata me dio mal y Beli tuvo que arreglarla Beli hizo una cancha ¿Tú me entiendes? En esos dos años esa gestión hizo una cancha Compró una guagua nueva que no había La guagua del año 2003 La dejó nuevecita La guagua se desapareció Pues sí Se le dejó una guagua en el ayuntamiento La guagua después que el pello de ellos pasó ha desaparecido Igual que el camión Bueno, ese camión se desapareció de aquí Y la gestión La guagua se desapareció Y el camión no se ha visto mal No se sabe para ver Por eso no se sabe No se sabe para ver Amigos que el el keep bien ¡Dale—! archaeological No se sabe para ver Y la guagua tenga Sin 있게 Asa Decideres No se sabe para ver Gracias.